Buenos días, Belcorp Airlines les da la bienvenida a su vuelo número 100.000. El tiempo estimado de vuelo será inolvidable. Favor de abrochar sus cinturones. La temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. ¿Quieren conocer su destino? Favor de acomodar su asiento. Estamos a punto de aterrizar. Belcorp Airlines agradece su preferencia y les desea feliz viaje.